La Paz Yo sé que la vida es así, tan lejos de una gran ciudad Porque estoy en otro lugar, el alma y la tierra se hacen una al despertar Porque soy de otro lugar, un ser distinto, un cambio espiritual Encontrar la paz interior, la naturaleza es mi alma, mi religión El estar algún tiempo acá, te abre la mente hacia otra, otra verdad Pero hay que volver, la gente que te quiere te va a esperar También hay que saber, ellos son naturaleza en la ciudad Porque estoy en otro lugar, el alma y la tierra se hacen una al despertar Porque soy de otro lugar, un ser distinto, un cambio espiritual Encontrar la paz interior, la naturaleza es mi alma, mi religión El estar algún tiempo acá, te abre la mente hacia otra, otra verdad Ah, 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 ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.